Egipto Egipto pertencía al primer mundo, era la Nueva York, la Tebas era Nueva York, el Estados Unidos, el país más avanzado de aquella época. Por lógica la gente viajaba a Estados Unidos, viajaba a Egipto, porque allá pensaban que iba a encontrar fuentes de trabajo, iba a encontrar pan, iba a encontrar soluciones y otras cosas más entre los sueños que cada uno tenía, encontrar en ciudades grandes como era Karnak, Luxor, lo que existía en Egipto. Especialmente Tebas, pero no en Amarna, que era una ciudad pobre, que buscaban nada más que justicia social, y hablaban de justicia social y justicia social, y eran todos bolches, porque la verdad era que eran bolches, bolches de aquella época, bolches espirituales, eran de izquierdistas. Y por lógica no los querían, todos los que eran ricos en Egipto los odiaban, y la plata dominó y ellos quedaron fuera de combate. Que ha sido una revolución que duró 17 años, no duró nada, nada más que 17 años, y se perdió la revolución. Esa fue la primera revolución del hombre en progresos sociales, en buscar una solución social, una solución, diremos, de progreso, de buscar mejores condiciones de vida, etc. Y también más justicia social. Creo que todo eso en lo que yo estoy hablando a ustedes, es interesante que ustedes lo sepan, que se repite la historia con distintas revoluciones, y la mayoría de las revoluciones se perdieron, fueron todos fracasos. El hombre fracasó con su revolución, con sus ideas, porque el hombre no está preparado para tener ideas. Porque a mí hay que preparar, vivir al hombre y después dar ideas. Ya vemos hombres que están dentro de un partido, que ni saben lo que representa el partido, ni saben la ideología de los que hace el partido, ni saben quién lo fundó el partido, ni saben quién son los que son los idealistas del partido. Pero son de ahí y chau, y salen con bandera y gritan y chau. La verdad es que eso, ayer y hoy fue igual, siempre fue lo mismo, pero por eso sí buscó educar primero al hombre, formar logias, formar, educar al hombre para que tenga nuevas ideas. Si el hombre no sirve, ¿para qué le vamos a dar ideas? Para que sea más destructivo todavía, porque las ideas le dan una bandera para pelear, una bandera para sangre, una bandera para hacer, no sé, cualquier cosa. Entonces, lo mejor es formar al hombre, darle principios al hombre y después darle ideas. Eso yo creo que es lo necesario. Pero es tan utópico como ser anarquista, tan utópico, tan utópico. Bueno, las utopías son necesarias, los sueños son necesarios. El hombre sin sueños no vive. Por eso le digo que todo eso era necesario que yo le dijera, porque tengo que hablarles como maestro, pero también de una forma también realista, no solamente como místico, no solamente como soñador. Le digo, sí, el maestro es utópico. Le digo, sí, seguro que es utópico. Y saben lo que es utópico? Porque no es que ser cómplice de esta sociedad como piensa, ni como avanza, ni a dónde va. Cobadis, no sé dónde va, no sé dónde va la sociedad. Y nosotros pensamos que el año 2036, año 2036, va a ser un año distinto. Ese año, yo pongo toda mi fe, todas mis esperanzas que ese año va a ser un año distinto. Porque va a haber algo que va a salvar nuestro mundo. El mundo va a entrar en una gran crisis, ya sin poder vivir. Ya no podemos respirar el aire, ya no vamos a soportar nada más el uno con el otro. Ahí vamos a entrar en conciencia de que tenemos que cambiar, de que las ideas no sirven. Porque si no cambian al hombre, las ideas no han servido para nada. Entonces, eso digo, que algún día se va a cumplir eso, estoy seguro. Como Ronald me llama, que el 2036 va a ser un año importante. Los que lleguemos a eso lo veremos. Los que no llegamos, llegaremos como acá, como espíritus. Y nos encontraremos, porque yo estaré ahí, estaré dentro de los espíritus. Nos abrazaremos todos. Llegamos. El mundo se va a salvar. El mundo se puede salvar. Porque va a haber gente que quiera salvar el mundo. Hombres que quieran salvar el mundo. Especialmente jóvenes. Jóvenes. Que siempre son las víctimas de las grandes ambiciones. De los grandes mercados, etc. Son las ambiciones. Son los que mueren en las batallas. Los que mueren en los frentes. Los primeros que se mandan. Esos son los boys. A los muchachos. A ellos los mandamos a mandar. ¿Por qué? Porque molestan muchas veces. Porque a esta sociedad, a los jóvenes y a los viejos, no sirven. Eso, por eso, siempre el joven es el que se le manda a matar. Entonces, en la guerra vemos. ¿Sabes por qué sirven más para pelear? Sabes por qué sirven. Pero para apretar un gatillo, no precisamos grandes esfuerzos. Un hombre de 50 años también puede apretar un gatillo en la ametralladora. Y después tiene una bomba. No necesitamos jóvenes. Pero van los jóvenes. A los jóvenes hay que matarlos. Y así preguntamos a dónde va nuestro mundo. Los jóvenes se van a revelar. El año 2036 va a decir, no queremos más guerra. Nos vamos a ser nosotros, nos vamos a ser carne y cañón. Para las ambiciones de los grandes ricos y de los grandes capitales y de los grandes ambiciosos. No vamos a ser más. Los jóvenes no van a ser más. Los jóvenes no queremos hacer eso. Para el año 2036 va a ser un año importante. Acuérdense. Los jóvenes tienen que acordarse. Los chicos. Tú no, porque tú no vas a llegar. Nadie llega de acá. No sé. Son 23 años más. Y 23 años más. Si llega, llega con bastón. ¿Eh? ¿De qué me hablaba? Va a decir. Bueno. Está mío sordo. ¿Qué le vamos a hablar? Es así. Esta chiquilina llega. A ver. Pues. Hay unos muchachos jóvenes que llegan. Llegan. Pero dentro de 23 años van a ser señores. Y vamos a luchar nosotros. ¿Pedea por eso? No. No creo que le diga tampoco. Bueno. Va a haber jóvenes. Va a haber jóvenes. Nuevas generaciones. Los chiquitos que ahora son chiquitos. Van a ser los que van a luchar. Por una idea mejor. Para no pelear más. Para no ir más a los campos de batalla. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.